Esto que dices es que a ver ¿Quién eres tú? Para jugar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para vivir ¿Quién eres tú? ¿Cómo haré? Para vivir ¿Cómo haré? ¿Cómo dejar de vivir? ¿Cómo haré? Si ya no quieres, mi amor ¿Cómo haré? Para cantarte de mí ¿Cómo dejar de vivir? ¿Cómo haré? Si ya no quieres, mi amor ¿Quién eres tú? Para dormir ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para vivir ¿Qué quieres, mi amor Para cantarte de mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!